Si señor, así que mis amigos, vamos a hablarito, vamos a hacer como más Mil gracias A todos los ciganos que están, señores, vamos a trabajar unos bonitos temas Si señor, para gente bonita, que están impólitos, nos vemos bonitos Queremos trabajar una bonita grabación, que nos hace llegar mi compadre, mi canalito Brendita Records, el famosísimo 9-2 Bueno, nos vemos bonitos y vamos a trabajar para que usted lo vaya en esta noche Para que usted lo goce, tema bonito, pero estemos sobre los cintos, calientitos, calientitos Vamos a hablar Si señor, para que lo vaya Galaxi Valiente, me bailamos Vamos a hablar, tema nuevo, piso nuevo Eh, 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 eh Los dos pibes de Ramiro Esto es tuyo Prendita Records El famoso 9-2 Oye las maquinitas Oye Vamos a hablar Oye Tema nuevo, disco nuevo O el famoso Pato Michelabas Galaxi Jr Ahí en San Juanino City Oye Oye, los maquinitas Alucinadas Oye, comienza Vamos a hablar El, 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 el Ahora Trabajan en San Hipólito La banda de soya Oye Toda la famosa Parsa ebria Esta noche, mi comoda Falta 95 Oye, como le dice la banda Chuchito te ve El, el que sí te ve Oye, los maquinitas El, 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 el Esta noche que suene Que suene Que suene, son Ahora Ahora Relajan el sonido Pachuco El Internacional Pocoyo Allá en el cuije Oye, los maquinitas Alucinadas 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 Oye, que bonita grabación Oye, que bonita rula Esta noche para el tigre A ver Perro Familia Serrano, bien gracias Perro Familia Pérez Eeeh, 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 eeeh Oyeeeh Cumbia Chiquita Sabrazo, sabrazo Toda la colonia, su amiguelita Y las cumbias con sabor Eeeh, 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 eeeh Eeeh, 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 eeeh Oye, las maquinitas Alucinadas Aguénas a mi bonito, gracias Eeeh, eeeh, eeeh Baila la cazón, baila la cazón, baila la cazón, oye como dice la rueda, maquinitas, Baila la cazón, 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 ¡Suscríbete al canal!